Hola, ¿qué tal queridas amigas y amigos seguidores del canal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más de Convocatorias México y en este video vamos a hablar sobre los trabajos en Canadá para biólogos. Así que si estás ejerciendo esta carrera o ya la concluiste o andas en busca de empleo y cuentas con esta carrera ya concluida, este video está hecho para ti. Trabajos en Canadá para biólogos. Los requisitos que se solicitan para esto es tener experiencia en investigación postdoctoral, estar regulados en Alberta y Columbia Británica, contar con maestría o doctorado en biología, trabaja como científico investigador en biología y tener una carrera en biología o algo similar. Esta información se las voy a compartir de la página de convocatoriasmexico.com. Así que iniciamos. El trabajo para biólogos en Canadá está más solicitado que en muchos otros lugares del mundo, por lo que no sería una mala idea comenzar a idealizar una vida profesional en dicho país. Así que aquí vamos a ver qué es lo que tienes que saber, cómo trabajar en Canadá como biólogo de manera legal y sencilla. ¿Se puede emigrar a Canadá como biólogo? Anualmente son muchos los profesionales que se cuestionan si pueden ir a trabajar en Canadá y seguir cumpliendo con sus funciones. En este caso, si la mayoría de estos es posible, sólo deben informarse de todos los detalles correctos. Debes saber que lo primero que debes buscar es el listado de NOC, ya que en términos simples, esta es una lista canadiense en donde se le asignan un código de inmigración a cada profesión que se permite ejercer en el país de la mano de extranjeros. En el caso de los biólogos, estos responden al 2022-2023, por lo que en general leemos que trabajar en Canadá siendo extranjero necesitamos que explícitamente se cuente con una oferta de trabajo como requisito previo. Sin embargo, en el caso de los biólogos existe una alternativa en donde se puede asegurar su visa desde Canadá. Lo primero que debes saber es que la demanda de biólogos en Canadá es grande y parece que sigue en aumento. Esto es lo que ha motivado a que estos profesionales sean elegibles bajo el programa de inmigración del gobierno canadiense, por lo que la posibilidad de cumplir el objetivo son altas. ¿Sabías de la evaluación de visa gratuita? Los biólogos de todo el mundo son profesionales elegibles para hacer una entrada rápida para la residencia en Canadá, siempre y cuando cuenten con las habilidades, la experiencia y las calificaciones adecuadas en el país. ¿De dónde provienen? Por supuesto, existe una gran cantidad de títulos de trabajo para los biólogos en Canadá, por lo que de seguro no será difícil que cualquier profesional con experiencia en el exterior encuentre un cargo con específico al que pueda aplicar, rigiéndose por las actividades que ha cumplido en el país de donde proviene. ¿Cuáles son los requisitos de empleo en un biólogo en Canadá? Como debes saber, Canadá cuenta con uno de los regímenes migratorios más imponentes, que es la causa de su excelencia, por lo que necesitan ciertos puntos clave para la contratación de profesionales. Los requisitos de empleo de un biólogo en Canadá suelen ser los siguientes. Los biólogos deben estar regulados en Alberta y Columbia Británica. Por lo general, pedirán que se cuente con experiencia en lo que es la investigación postdoctoral, antes de tomar algún trabajo en un departamento académico o en las instituciones de educación. Se necesita contar con una maestría o un doctorado en biología o alguna disciplina que se le relacione en el caso de que se quiera trabajar como un científico investigador en biología, y se pedirá que se tenga una licenciatura en biología o en alguna de las disciplinas que se le relacionan, y en el caso de que cuentes con alguno de estos, ya puedes darte una idea sobre dónde debes dirigir tu atención a la hora de tener que aplicar por un trabajo de Canadá para biólogos. Si no, quizá debes comenzar a ponerte al día en este momento con lo que solicitan. Esperamos que te haya servido la información ahora que sabes más sobre cómo conseguir trabajo en Canadá como biólogo. Esperamos que te pongas al día con todo lo necesario para que puedas desempeñarte en tu profesión. Recuerda, lo mejor es que no necesitas una oferta de trabajo previa para ingresar. De esta manera finalizo el video, amigas y amigos. Les dejaré una lista de reproducción. Al finalizar el video, les comento que son videos que ya hemos compartido sobre trabajos en Canadá, donde les explicamos y vamos a entender todos los requerimientos que se necesitan para poderse postular a un empleo por allá. No olviden suscribirse al canal, apoyarnos con su manita arriba. Esto es Convocatorias México y nos vemos en el siguiente contenido. Hasta pronto.